Ya no quiero tenerte a mi lado, me arrepiento de haberte querido Te soñaste volando muy alto de esa rienda suelta a tu amor fingido Te soñaste volando muy alto de esa rienda suelta a tu amor fingido Ya no quiero escuchar tu sonrisa, de que da mejor lo que me dices Mucho menos pensar en volver, si no quiero nada va a saber de ti Mucho menos pensar en volver, si no quiero nada va a saber de ti Yo te vi, mi corazón tenía pasión y te traje todo mi amor sin condición Pero tú, pobre mujer sin corazón, solo planeabas tu traición Y que pena me da, Dios, al saber que se ha burlado de mi amor Tú no supiste valorar, y hoy que acaban esas gracias que tú No debiste se olvidar, que como tú has hecho sufrir, así sufrirás Mio 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 No me arrepiento que me hablen de ti Venenosa mujer traicionera Pues me viste tu propio veneno Y ahora terminas de cabanetera Pues me viste tu propio veneno Y ahora terminas de cabanetera El pudor de mujer no es perdido Entre varias cantinas y vicio Ya no pienses mujer en volver Si casi voy dentro de aquel precipicio Ya no pienses mujer en volver Si casi voy dentro de aquel precipicio Yo te di mi corazón con gran pasión Y te traje todo mi amor sin condición Pero tú pobre mujer sin corazón Solo planeabas tu traición Y que me enamoraste al saber Que seas burlado de mi amor Tú no supiste es valorar Y hoy ganaban esas Es que tú no debiste de olvidar Que como tú has hecho sufrir Así sufrirás Y no, no, ni es mujer Y la fama venga arriba sin los palmas Y la fama venga arriba sin los palmas Palmas Eso no es especial para los amigos del Play Esto dice así Cumbia millera ¡Eso ahí! ¡Vamos, volver! ¡Gracias!